¿Qué van a ver hoy? Bueno, hoy van a ver una reacción al directo que hace Janet el día de ayer, es decir, el día 31 de octubre del año 2022 a la 1.27 de la tarde. Estoy dejando también la hora porque vamos a estar también analizando el directo que hace su hermana Jessica, pues prácticamente a la par. Si se fijan, bueno, Janet lo comienza a la 1.27 con una duración de 1 hora con 28 minutos y en el caso de Jessica lo comienza a la 1.51. Es decir, pues casi media hora después, más o menos los tiempos pues se compensan porque pues el directo de Jessy dura 58 minutos, una hora y Janet dura una hora 28. En el caso del directo de Janet, pues básicamente voy a reaccionar a todo, bueno, no a todo, pero sí a la gran mayoría porque tiene datos muy interesantes que rescatar. Y en el caso de los directos, porque aquí les estoy agregando dos de Jessica, el de la 1.51 y el de la 7.57, voy a reaccionar a varias partes, sobre todo al final del primer directo y pues parte del segundo directo que hace Jessica ya entrada la noche. Y bueno, estos videos son importantes porque pues yo creo que ya la mayoría sabe lo que sucedió ayer con Jessica en plena transmisión. Sube su mamá, pues Fúrica, a regañarla por ahí a mandarnos a todos derechito a ya saben qué. Entonces yo creo que al ratito vayan preparándose para tomarnos todos de la mano e irnos a donde nos mandó la señora Paula. Porque pues bueno, todos saben mejor acompañadas que no. Entonces pues ya nos iremos por ahí, más adelante en el video. Y antes de continuar voy a hacer un paréntesis totalmente fuera del tema, pero creo que es importante mencionarlo pues para que quede también aquí plasmado en el canal. Por ahí ya lo hice público en los perfiles, en los perfiles no, en los grupos de Facebook Mentiras y Verdades 2.10 y Mentiras y Estafas de Yanis 2. El día me parece que fue ayer. Hubo un perfil que se agregó con Betty Ramos, donde se burlan pues de esta manera tan peculiar que tiene la mamá de Yanis para subir a regañar a Jessica. Yo creo que es más que obvio, pero bueno, decirles que no, este no es mi perfil y no tendría por qué burlarme de una situación que vivió Jessica. Una muy desafortunada situación. Y bueno, de ahí se agarró para empezar a publicar, pues ofendiendo de alguna forma a las integrantes del grupo. Este, yo le decía que pues se tenía que poner a estudiar porque para empezar el Betty, pues yo no lo escribo así, yo no, yo no podría identificarme con ese perfil como mío, porque pues sabrán que yo me pongo Betty con doble T. Así es como yo me pongo, así es como ustedes me conocen. Por lo tanto, pues yo creo que una estudiadita en eso de la gramática, ella decía que ortografía, no sé, yo me pondría a pensar un poquito si es ortografía. Porque no, no van acentos mayúsculas, pues sí la respeta, pero no, no creo que se deba en sí a la ortografía, sino un poco de gramática. Y bueno, eso, eso por el lado del nombre. Tal y como se los dije en Facebook, no se enganchen, si gustan ir a reportar el perfil adelante. Y si lo dejan ahí y si no se quitan, de todas maneras no pasa nada. Lo único que les recomiendo es no se enganchen, digan lo que digan, no se enganchen. Porque son personas que, pues, lo que quieren es ver el mundo arder, verse ahí también, ser parte del equipo, ser parte del grupo. Ustedes tienen la oportunidad o tienen, mejor dicho, el poder de hacer importante a este tipo de personas o simplemente dejarlas de lado. Así como el loquito que hay en cada centro de la ciudad que está ahí platicando solo, que pasa a la gente y nadie les hace caso. Bueno, así hay que dejarlos. Entre más atención le presten, entre más le respondan, esa persona va a seguir así. Y bueno, ella dijo o él dijo que, pues, no sabíamos ni quién era y que, pues, qué tontas éramos. Está segura que no sé quién eres, porque yo por ahí esa vocecita la he escuchado en algún otro lado. Si se llevan, se van a aguantar. Yo nada más les digo eso. Y siempre he pensado que no, no existe el asesino perfecto. Siempre dejan una que otra pista. Siempre hay una situación que se les va de la mano. Y bueno, como ya saben, pues, yo soy, pues, soy muy chismosa. Me gusta guardar todo. Es raro que elimine cosas que me llaman la atención, que elimine videos o audios. Y por ahí tengo algo muy curioso. Me falta un poquito de tiempo para ver. Pero, pues, desde ahorita les digo, no gasten energías en ese tipo de personas. Simplemente déjenlas pasar. Les agradezco de todas maneras por defender, por ir a pelear. Sí, es un acto que se los agradezco. Pero sinceramente me tomo estas ofensas, entre comillas, ofensas de quien vienen. Y pues, realmente, yo no sé quién sea esa señora. Bueno, entre comillas, no sé quién sea esa señora. Así que, pues, no tengo por qué tomarme estos insultos de manera personal. Pues, hay que dejarla que se exprese también. A lo mejor, como les digo, es el loquito del centro. Entonces, pues, hay que dejarlo que por ahí siga hablando solo en redes. Ahora sí, cerramos el paréntesis. Y comenzamos con esta video reacción. Almorzar más bien. Desayunar, ya me he hecho mi lechita. Yo te quiero otra más. Este, son unos huevos. Y sí, así como la escucharon, va apenas a almorzar. Es la una de la tarde con 27 minutos. Y apenas está preparando para almorzar. La mexicana. Unos huevitos. Unos huevitos. Y a ver qué hacemos ahorita y seguimos. Ajá. También los me enoja. Así que, ahorita ya leí todo esto de Facebook. Recuerden que hasta los me enoja. Me ayuda mucho. Me enoja. Me encanta. Me importa. Todas las reacciones y todas las vistas. Así que quedan. Porque las que me ven por Google. Así que queda como vista también por reproducciones. Muchas gracias a todas. Yo no voy a bloquear a nadie. Pues me da mucho gusto que te hayas decidido a leer. Sobre todo en, pues en esta situación que, que tanto te conviene a ti como lo es Facebook. Es tu fuente de ingresos. Sin embargo, pues no basta con que se lea. Es importante tener, tener, perdón, una buena comprensión lectora. De nada te sirve leer 10 libros si no los vas a entender. Y yo creo que es lo que te pasó. Sí, si bien es cierto que las reacciones cuentan. Pues yo creo que también debiste haber leído. Que no en todos los casos te genera a ti algún tipo de ganancia. Si tuviste una buena comprensión lectora respecto a toda esta información de Facebook. Pues yo creo que debes de estar consciente que de las vistas que a nosotros como usuario nos muestra. Pues no todas esas vistas te cuentan a ti para monetizar. Sabrás que hay vistas monetizables y vistas que solo sirven, pues de estadística. Qué tan bueno o qué tan malo es tu canal. Sí, si bien es cierto que estos, estas reacciones de me enoja, me encanta. Te ayudan en cierta forma para seguir promocionando o que mejor dicho Facebook siga promocionando tu canal. Te siga agregando a esta búsqueda o a estas recomendaciones que hace como tal la plataforma. Pues una realidad muy diferente es que esto te cuente a ti económicamente. Para ti no, no te genera absolutamente nada. Tendrías que tener cierta cantidad de tiempo de cada usuario viendo tus videos para que pueda contar como una vista monetizable. Son dos cosas completamente diferentes. Y bueno, como yo sé que tú no entiendes a palabras porque como lo decía en el video anterior, pues yo creo que si tiene una discapacidad mental, pues se lo voy a explicar con imágenes. A ver, a ver si así le queda claro. Como pueden ver aquí en su pantalla, pues están los tres directos. Dos de Jessica y uno de Janet. En el caso del directo de Janet, pues yo lo descargué como tal. Si se fijan, ni siquiera me aparece una barrita azul de que indique que haya visto el contenido. Sin embargo, pues como les comento, yo ya lo tengo descargado. Esto no le generó a ella ninguna vista. Ninguna vista monetizable. En el caso de Jessica, como pueden ver, la imagen aparece un poquito más borrosa y aparece la etiqueta de visto en ambos videos. Eso es una vista monetizable. Quiere decir que mi vista, lo que yo fui y vi todo el directo de Jessica, pues obviamente ahí sí le va a generar a ella o le va a contar mi vista para que le paguen. Entonces no sé cuánto le paguen, dependiendo de su tabulador, perdón, desconozco. Así que no Janet, no monetizas por una reacción. Monetizas por las vistas. Y las vistas deben de tener, pues más bien deben de cumplir ciertos parámetros, ciertas características. Estas 18 mil vistas que le aparecen, pues deben de saber que no son las que va a monetizar. Y de hecho, ustedes pueden entrar, pueden entrar menos de 10 segundos y salirse tiempo suficiente para poder descargar ese video. Y pues lejos de que ustedes la ayuden, pues más bien le están perjudicando, porque para los parámetros de Facebook le indican que el contenido de Janet es tan aburrido que no pudo retener la atención de un seguidor por más de 10 segundos. Así es como funciona Facebook. No, no, no significa que porque entras ya ella le va a generar ganancia. Porque pues igual es una vista más, así que agradezco mucho también a las buenos y malos comentarios. Los malos comentarios así como se me resbalan como mojarrita encabonada. Esa doña Pau. Fiesta de estrellas, amores, está activada la fiesta de estrellas. Solo les voy a recordar eso, que está activada ya la fiesta de estrellas. Ay, Facebook, ¿por qué tan rápido? Y claro, tiene que recordarles que hay fiesta de estrellas a sus seguidoras, porque pues sabe que de ellas no van a ser el darles. Tiene que recordarles que le donen estrellas, porque pues de corazón, así de voluntad, pues sabe que no lo van a hacer. ¿Ven que ahorita las fiestas de estrellas es que a ustedes les salen más baratas? Ajá. Ya sé, Nick, no, será para llevar su atención. Así que es fiesta de estrellas, amores, manden estrellitas. Yo no tengo. Ay, mis amores, por favor, porque nomás queda un minuto. Es la oportunidad de mandar estrellitas ahorita en la fiesta de estrellas. Y pues a pesar que esta mujer insiste e insiste a sus seguidoras en que le manden estrellas, pues por ahí pueden ver, lleva apenas 50 estrellas. Pero bueno, se fijan como a pesar que Janet les comenta que pues son las estrellas que le dan el doble por cada estrella que ellas mandan, que es para su oxigenito por ahí también. Incluso dice que pues es para salirse de ahí, para juntar para una renta y comprar su máquina generadora o su planta de luz. Entonces, pues simplemente ya las seguidoras, yo creo que están a este punto también hartas de tanta pedidera. Simplemente ya la ignoran. ¿Y qué le queda a Janet hacer? Bueno, si ya no puede victimizarse y causar lástima por medio de estas enfermedades, pues bueno, entonces hay que agarrarse de donde se pueda. Y qué es lo que ahorita le puede generar, pues exhibir toda esta situación que vive con su hermana, que vive con su mamá. O sea, ayúdenme, apóyenme, porque pues yo ya no puedo vivir aquí. Ustedes están siendo testigos, deben de ayudarme. Y pues aún así, como les digo, pues sus 50 estrellitas. Que bueno, no son 50, son 100, porque acuérdense que dijo que le van a dar el doble. Porfa, corazones hermosos. Igual pueden dejarlas cuando ya termine. Porque dicen la mala onda que dice que pido estrellas a lo descarado. Pero ahora sí, a lo descarado voy a pedir estrellas voluntarias. ¿Por qué? Pues sí, la verdad, si quiero mi plantita de luz, entonces para mi rentita o para lo que salga, pues sí quiero. Bueno, entonces, no así como descarado o descarado, pero pues mejor ser sinceras. Que sí, voy a decir, ¿quieren que sea sincera? Pues sí quiero estrellitas, porque sí las ocupo, porque sí las necesito. ¿Para qué? Para mi plantita de luz. Y o para, este, a ver qué sale. ¿Se dan cuenta como ni siquiera sabe para qué pedir? Ese es el objetivo, que le sigan dando, que la sigan manteniendo. Por ahí dice, para mi plantita de luz. Bueno, o para lo que sea. En otras ocasiones, pues para mi renta. En otras ocasiones, para mi carro. Ella no sabe. Al final de cuentas, pues le terminan donando, le terminan dando. Y ni casita, ni carrito, ni planta de luz, ni absolutamente nada. Así como le llega, se lo gasta. ¿Vale? Y yo sé que sí. Yo sé que me lo dan de corazón y de voluntad. No se pudo, pero tomos, igual puedes mandar. Se da de corazón y de voluntad cuando no lo pides. Cuando nace de uno mismo el apoyar. Aquí, simplemente, cuántas veces no escuchamos lluvia de estrellas, apóyenme, lluvia de estrellas, etcétera, etcétera. No, ese no es un apoyo de voluntad. Ese es un apoyo, pues ya más bien, pues más de a fuerza que de ganas. Yo creo que más de una persona que me esté escuchando se va a sentir identificada. ¿Cuántas veces te llega a la mejor tu tía, tu prima, con, no sé, vendiéndote, pues no sé, un champú? El champú maravillas que te hace crecer el cabello. Y aunque tú sabes que no funciona, muchas veces por la pena o por querer apoyar de bueno, pues ni modo. A ver cuánto cuesta. Termina uno pagando, termina uno comprando. No significa que lo hayas hecho de voluntad. Hasta hacen sus perfiles falsos para ponerle menoja. Ay, tan lindas, ternuritas. Ay, tan lindas, tan lindas. Ahí las voy a dejar. Ahí las voy a dejar. Ay, tan lindas hacen sus perfiles falsos para ponerme. Hasta hacen páginas para... Ay, tan lindas. Tenemos una vista más, así que hay que estén, no vamos a estar bloqueada. Hay que estar, consume y divierte, consume y enoja. No, 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 no. Hay que sigan las churis. Y ya saben, lo mismo, pero más lento, vean. Se ríe porque pues un perfil falso le está diciendo de cosas. Le está poniendo pues reacciones de me enoja y me divierte. Vean esos pucheritos que hace la comisura de los labios hacia dónde van. A Yanis debemos de decirle los deditos artríticos más rápidos del oeste. A pesar de esta artritis que dice tener, pues que sabemos que genera mucho dolor. Pues en dos por tres, Yanis empieza a bloquear. A pesar de que dice también que pues ella va a dejar ahí, que son vistas, que eso lo genera. Pero vean simplemente, no puede. Vean el puchero que no puede porque sabe perfectamente que no le genera nada. Las reacciones no generan monetariamente. Y pues que le queda, pues obvio, bloquear. Dice que le doy mucho éxito, dice. Sexy chaparrita, dice el Fernando. Oye ese Fer, ándale pues Fer. ¿Qué te tomas Fer? No manches Fer. Puro fake. No papachulí, no papichulí. Y bueno, ella que acaba de decir que no va a bloquear. Porque pues al final de cuentas son vistas que le van a generar. Termina bloqueando a Fernando. ¿Y qué le dice Fernando? Bueno, pues no le desea éxito. Le dice que le excita. Y bueno, es que para nadie es un secreto que ella no utiliza brasier, ni top, ni nada. Porque pues a ella le molesta. Y pues ella no necesita sentirse cómoda. Y pues por eso no utiliza. Ya tengo mi gordi bueno, así que respéteme. Soy señora, señor, muchacho. Fernando. Yo sé que sí, te doy mucho éxito, pero no. No manito, no manito. No manito, yo ya no te ando manejando a andar ser infiel. Porque tengo mi cazado más codiciado, así que no, ya estoy cazada yo ya con mi gordito, con mi hueto. O por aquí. ¿Verdad así? Sin supervisación. Yo me puedo calentar, sí, yo me puedo calentar tortillas, pero es muy riesgoso estar cerca de la estufa. Requiere solamente la supervisión del oxígeno y hacerme de comer. Ajá. Y es que aquí es donde yo digo que la discapacidad solamente es mental. Ella en sí puede ser cualquier cosa, cualquier cosa que se proponga. Les voy a ser sincera, yo considero que el hacer un huevo estrellado es de las cosas más difíciles que puede haber en cuestión comida. Tanto encontrar la temperatura correcta, como golpear de manera también adecuada el huevo para que no se estrelle de más. Abrirlo también tiene su chiste, no nada más es al aventón. Y sin embargo, pues ella con estas manitas, véanla, qué hábil es para hacerlo. Ahí, miren, hasta bailando su dedito de sí, lo hice muy bien. Entonces, para que quiera el marido. Yo sí te estrello, pero bien rico los huevos, manita. Miren. Chulada de huevos. Parece que está sonriendo, güey, vamos a ver esta cara. Siento que veo una cara aquí, güey. Oh, Galle. Vamos a voltearles, fíjate. Para que coma bien rico la Yanis. Díceme. Mándenle unas estrellitas para el oxigenito. Mándenle, pásenle, pásenle. Muchas gracias, pati. No se preocupe por mí. No se preocupe, pati. Y vean este desayuno completo. Para esta personita de 1.30 con un estómago apretadito. Con unos pulmoncitos también apretaditos. Una sincronizada de dos tortillas, quesito y jamón. Acompañada de tres huevos estrellados. Ande pues. No uno ni dos. Tres huevos estrellados. La gente piensa que yo nada más respiro este oxígeno. Pero también respiro todo este oxígeno. Entonces, se siente bien padre cuando llega al airecito así. Respiro mejor. Y otro está entrando airecito. Otro está entrando airecito. Así que ya saben, para las personas que no necesitamos el oxígeno, la oxigenoterapia. Pues si queremos respirar mejor, Janet nos está dando un super tip. Abran sus ventanas, abran sus puertas y van a poder respirar muchísimo mejor. Vean su cara de emoción y su cara, perdón, de orgullo. Acerca de lo que nos está diciendo. Nos está dando el santo grial. Ah, no, pues mira. Son unos pugs, güey. Mira. Mis pugs. Está diciendo hola, hola, hola. Pues no creo que los vea como pug. De haberlos visto así tal cual ella dice. Pues yo creo que ya no los tendrían en esa cacerola toda llena de cochambre. De ser pug, seguramente ya estarían ofertándose por ahí en Facebook. Con un perfil falso. Porque por ahí, el día de ayer por la noche, informó que ya Zeta de nuevo dio a luz a otros cachorros. Híjole. Ya saben ustedes qué opino acerca de esto. Me da mucho coraje, mucha impotencia. Ya porque son animalitos que no pidieron estar ahí. Prácticamente los están explotando. Y pues, híjole. Las leyes aquí en México, desgraciadamente, poco hacen. Este, se lo vuelvo a repetir a Janet. Eh, Janet, tú sí puedes. Tú sí puedes reproducirte. Tu guiñapo mantenido también. Eh, acuérdate que tú decías que venías a mejorar la especie. Pues, crúcense entre ustedes dos. Eh, tengan sus crías y véndalas. Hagan negocio con sus cuerpos. Dejen a los pobres animales en paz. Si o no parece guaguacín. Y bueno, decidí agregar, con cámara rápida, pues todo lo que fue su preparación. Vean, un plátano en medio. Por ahí, un pan tostado. Eh, ya se ha preparado tres huevos. Tres huevos estrellazos o fritos como ustedes los conozcan. Y aparte pues una sincronizada, bueno más bien un par de tortillas con queso y jamón Ese es el desayuno o el almuerzo ligero de Janet Esta persona que tiene pues un síndrome y pues a palabras de ella sus órganos apretaditos Me parece que el chico está cansado, está cansado, sí está cansado Y está preocupado, Mario, por situaciones que es laboral Pues sí, seguramente estaba preocupado por la situación laboral en la cual se encontraba Recordemos que dijo Jessica el día de ayer que no tenían agua Seguramente tenía que lavar y no tenía con qué Entonces pues sí, claro que genera preocupación Yanis, no chingues también comer mucho, es malo, puro colesterol Ok, Cristina, muchas gracias por tu recomendación, muchas gracias Y no, no chingo, pero ¿Sabías que yo estoy empezando a comer huevo? No llevo comiendo huevo toda mi vida y no me lo voy a acabar todo Entonces es más pico y lo dejo para la tarde un poquito Bueno, nos vamos a tener que ir por puntos porque si no nos vamos a revolver Punto número uno, ella dice que ya tenía años de no comer huevo Pero bueno, en últimos días se le ha visto comer pues de una manera muy inusual Prácticamente pues la vemos desayunar sus huevitos con jamón Su hamburguesa, incluso por ahí también con un huevo frito Este, un sándwich también con huevo frito Nótese que la mayoría de las veces es así, un huevo estrellado Donde la yema pues queda prácticamente líquida Ahora bien, pues quien le está diciendo eso no es una detractora Es una seguidora, alguien que se preocupa por ella Y pues le dice, oye pues no, pues no inventes Es mucho huevo Y sí, o sea, estamos hablando de una persona que dice medir 1.30 Con 30 kilogramos de peso Con una hipertensión, entre comillas, hipertensión pulmonar restrictiva Con un crecimiento ventricular derecho Es decir, pues por ahí la venita derecha del corazón Pues está un poquito más grande Entonces, pues yo creo que comer tanto huevo Que sí es benéfico para el organismo Pero pues en exceso, como todo alimento Pues sí causa a la larga complicaciones Sobre todo por la cantidad elevada de colesterol que contiene Pues yo creo que no es lo mejor para Janet Y bueno, como les digo, la seguidora le comenta Pues a manera de preocupación Y pues nada más vean qué es lo que contesta este ser de luz Pues no, no es siempre Te agradezco tu comentario Pero pues no es siempre Y no, no me lo voy a comer todo ahorita Solo lo pico Bueno, aquí va mi segundo punto No sé cuántas personas de aquí Vivan en una situación complicada En cuestión de economía O cuántas personas que me escuchan Han pasado por una situación complicada Económicamente hablando Yo les pregunto ¿Ustedes realmente desperdiciarían la comida así? ¿Cocinarían de más si tienen tanta necesidad como dice Janet? Porque pues vamos a recapitular Janet se preparó por ahí un plátano y medio Una rebanada de pan Una sincronizada O bueno, una quesadilla No sé cómo la conozcan Con jamón, con huevo Con huevo, perdón Con queso Y aparte tres huevos fritos Y de nuevo va la pregunta ¿De verdad una persona con estas carencias económicas Se haría tal cantidad de comida? Y es que para Janet Pues es muy común servirse de esta manera Preparar cantidades industriales para que coma Y ustedes realmente creen que después De pasadas unas horas Se va a comer, por ejemplo Los chilaquiles Así, tal cual Un espagueti Ya que se pone pues duro ¿Creen que se lo va a comer? No Y pues yo vuelvo al mismo punto De verdad esta es una persona Que dice necesitar Que dice no tener Y que pide el apoyo de Pues de sus seguidoras De Facebook Para que le sigan apoyando Lo más, me lo como al ratito Pero gracias por proparte Por mi este Por mi salud ¿Vale? Y veanle la cara Se ofendió de que la seguidora Le cuestionara Pues su manera de comer Tan Pues indiscriminadamente Se podría decir Pues tan falta de atención Hacia su propia salud Y es que Sí Janet tiene un problema intestinal No por nada En este año Pues lleva ya Tres idas a urgencias Al Instituto Ignacio Chávez Y no No por su hipertensión pulmonar No por su artritis No por su escoliosis Ni mucho menos Por el síndrome de Kriperfeid Ha tenido que llegar A urgencias Por obstrucciones intestinales Precisamente por Estar comiendo Todo este tipo de fritangas Que acostumbra comer Entonces Pues sí Yo me pregunto ¿Por qué pide? ¿Por qué pide para vivir? ¿Por qué llora diciendo Que ella quiere vivir? ¿Que ella le echa ganas a la vida? Si es ella misma La que se está destruyendo Bueno Ella Junto con su esposo Pero pues ya sabemos Que al guiñapo Y bueno Esta es la primera captura De pantalla Que vamos a ir Guardando Es el minuto 40-50 Cuando el guiñapo Se empieza a poner Sus zapatos Quiero que presten Por favor Muchísima atención A lo que va a suceder Enseguida Y unen todos estos diarios Recuerden que cuando hago Estos tipos de desayunos O comidas Es porque A veces poco hay No siempre es Que haya eso Va de nuevo Un poco más lento Ella pues se saca De la manga Perdón Un traste Por ahí Un refractario A ver Lo pongo aquí En los trastes sucios No, no hay lugar En la estufa Que estaba vacía No hay lugar Tal vez en el escritorio Digo un lugar seguro Era un recipiente De vidrio Pues donde Donde será el lugar Ideal para ponerlo Pues aquí Al lado de la cama Aquí en medio De todo este Montículo de ropa Vayan ustedes A saber Si estaba sucia O limpia Pero bueno Ella aprovechó Para irlo a poner ahí Pero vean de nuevo Ella lo pone ahí Gira Con su marido Le dice algo El marido Le responde Y ella pues ya Disimuladamente Se regresa Nada ha pasado Nadie escuchó O si Vamos a verlo ahora Pues A velocidad normal Para que puedan ver Y bueno ¿Qué debió de haberle dicho Janet A su Flamante Y cotizado esposo Pues seguramente Le debió de haber dicho Te vas por la sombrita Porque no creo Porque no creo Que le haya dicho Ve con mamá ¿Verdad? Como para que Mandaría Janet A su esposo Con su suegra No tendría sentido ¿Verdad? Me imaginen Estuviera gordita O así Es que está muy mal A veces Este Porque piensa Que una persona Con una enfermedad Una discapacidad Más bien Una discapacidad Hablando de Cosas alimenticias Puede afectar más Y esta señora Simplemente Sigue indignada Porque le cuestionaron El El que comiera Tanto huevo Y sobre todo Se ofende Tanto Que se le sale Una verdad ¿La escucharon? Este Porque piensa Que una persona Con una enfermedad Una discapacidad Más bien Una discapacidad Hablando de Cosas alimenticias Puede afectar más Pero si Janet Nos ha hecho saber En mil y un veces Que ella sí está enferma Que sus enfermedades Son reales Que tiene una hipertensión Pulmonar Restrictiva Grupo 3 La cual impide Valerse por sí misma No No habla De una discapacidad La hipertensión Pulmonar Es una enfermedad Y ahorita Pues ella La está minimizando Simplemente Escuchen La La seguidora O bueno Vean lo que dice Janet Acerca de la seguidora De cuestionar Lo del huevo Porque pues sí Tiene colesterol Por lo cual Con su enfermedad Pues puede ser Muy dañino Y ella dice Porque cuestionan A las personas Que tenemos Discapacidad Que nos restringan Lo que podamos comer Y lo que no Y si tienen razón Pero este En mi caso Yo no lo como siempre De hecho Yo empecé A comer huevo Este mes Este mes pasado Lo volví a comer E intentar a comer Después de muchos años De no haber comido huevo Y no me lo Amor Ve rápido Y ahorita Que ella regresa Ya te Le corto Va Bueno Y bueno Segunda captura En 44 En el minuto Perdón 44 54 Del directo De Janet Pues sale el guiñapo Nótese por ahí Que no lleva mochila El guiñapo Mantenido Cuando sale lejos De casa Pues él carga Su mochilita Una mochilita Café Donde echa las cosas Y le dice Incluso Janet Ve rápido Y ahorita Te regreses Corto Es decir Pues yo le calculo Que si no fue A la tiendita Que está Enfrente de su casa Pues yo creo Que fue a la de la esquina No debió De haber ido Perdón Muy lejos Porque les comento No lleva su mochilita Y una vez Que se va el marido Pues comienza El drama Comienza la acción No sé si es un golpe de suerte O tristemente Pasa que la gente Pues apoya contenido Donde pues hay personas Que si tienen La solvencia económica Y física Para seguir echándole ganas Y salir adelante A mí me gusta trabajar Si me gusta Y yo hago mis dibujos A comisión Como saben ustedes No los promuevo tanto Porque pues me Me voy poco a poco Con gente Que conozco ahora Porque si agarro Una comisión De cualquier persona Desconocida No sé si al rato A pesar de que yo Le haga su dibujo Me vaya a No sé si arraste No sé si al rato No sé si al rato No sé si al rato De cualquier persona